La inteligencia artificial está cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. El entusiasmo que genera los avances tecnológicos abre puertas para que el mundo de la robótica se mezcle con el mundo artístico. Una exposición en el museo alemán Vitra Dessin aborda la presencia de la robótica en el mundo del diseño. Para conocer todos los detalles sobre esta exposición, contactamos con nuestra compañera Valentina Torrado de nuestro canal aliado de W. Dolce Vele en Berlín. Saludos desde Berlín. El famoso Museo Vitra Dessin ubicado en la localidad de Weil am Rhein, al suroeste de Alemania, vuelve a presentar la exposición Hello Robot, el diseño entre el hombre y la máquina. Esta fue la de mayor éxito en la historia del Vitra Design Museum en 2017 y que ahora regresa tras su gira mundial, pero con importantes avances en robótica y digitalización de los últimos años. A través de 200 piezas, la muestra se adentra en el breve pasado, presente y futuro del robot, y la ciencia robótica a la vez que pone sobre la mesa la reflexión sobre cuestiones éticas que acarrea consigo la inteligencia artificial. En este contexto también se plantea de nuevo la cuestión de la responsabilidad del diseño. Los objetos presentados en el museo son variados. Van desde robots industriales a videojuegos, pasando por instalaciones multimedia hasta la ciencia ficción en el cine. Todos estos ejemplos dan testimonio de hasta qué punto nuestra vida está ya impregnada y determinada por la inteligencia artificial, incluso en los ámbitos más íntimos. Junto al optimismo del rápido desarrollo de la tecnología, también se abordan las cuestiones éticas, sociales y políticas asociadas a la creciente influencia de la robótica. El reemplazo de lo humano por la máquina abre un espacio de debate cada vez más importante. Qué pasará cuando se automatice el trabajo y qué pasará con la creatividad, con el arte, con el afecto verdadero, con los sentimientos y un largo etcétera. Que no dejan un horizonte de tranquilidad con miras al futuro. La primera parte de la exposición trata del antiguo entusiasmo de la modernidad por los robots y se muestra su presencia en el cine y la literatura. La segunda parte se enfoca en la industria y el mundo del trabajo. Mientras hoy en día los robots se consideran como una amenaza para los trabajadores en este contexto, la muestra ilumina el debate actual desde diferentes perspectivas. La tercera parte de la exposición muestra cómo la tecnología se acerca aún más a nosotros, pero de otra manera, como amiga y ayudante en la vida cotidiana, en el hogar, en los cuidados, como compañera digital y hasta emocional. También se pone de manifiesto la manera en que está cambiando no solo la relación entre el hombre y la máquina, sino también la interacción entre el hombre y el hombre. Y la última parte pone el énfasis en la creciente fusión del ser humano con la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando vivimos en un edificio que aprende o nos movemos en una llamada ciudad inteligente. Gracias por su atención y me despido. Hasta la próxima semana con un gran saludo desde Berlín, Valentina Torrado de DW.